Solo el 2% de toda la comunidad estudiantil ha abandonado la Universidad de Guanajuato en este 2021. El rector Luis Felipe Guerrero Agripino comentó que dichas deserciones se deben a varios motivos, en ellos incluye la pandemia. Sin embargo, a comparación de otros años, la cifra de abandono escolar equivalía al 5%. Bueno, ya habíamos comentado, desafortunadamente siempre hay un margen del 4 y tantos por ciento, ¿no? Sí, de hecho, ahora tuvimos una disminución, estamos hablando de un 2% cuando normalmente hablábamos de un 5%. Siempre hay diversas circunstancias, algunas derivadas con temas de la pandemia, otras son circunstancias incluso vocacionales, personales, que en ocasiones no nos dicen. En cuanto a la presencialidad, el rector anunció que cierran con un 25% de estudiantes en las aulas, pues no hubo necesidad de aumentar la cifra debido al cierre del semestre, exámenes y la economía de varios padres de familia, que aún se encuentran muy afectados, por lo que en total el 2021 cierra con 46 mil estudiantes. Sí, lo que pasa es que ya no quisimos ampliarlo en el último mes, porque prácticamente eran los exámenes finales. Entonces, estamos cerrando con un aproximado 25% de actividades presenciales, pero pues esta es la última semana, ya prácticamente están en el CEN. Por eso ya no quisimos hacer ninguna modificación, sino anticiparlo con tiempo. Por eso lo anunciamos desde noviembre, porque se requieren muchísimas circunstancias para ello, que va más allá del tema de salud. No sólo el tema de salud, nos estamos refiriendo a las circunstancias económicas de las personas, de las familias, de los estudiantes. Eso no lo podemos soslayar. Reitero, tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo institucional con toda la flexibilidad posible. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.